Bienvenido o bienvenida al Bus de la Salud. El Bus de la Salud recorre la provincia de Lleida haciendo pruebas diagnósticas para detectar personas que puedan tener un problema cardiovascular o renal antes de que aparezca la enfermedad. El Bus está equipado con la tecnología diagnóstica más avanzada, así que después de hacerte algunas pruebas y antes de que vuelvas a casa, podremos decirte cómo está tu salud cardiovascular y renal. Enviaremos el resultado de las pruebas a tu médico de familia. En caso de que detectáramos alguna anomalía, será él mismo quien lleve a cabo el seguimiento, quien podrá ayudarte a detener o ralentizar su evolución, evitando que en el futuro aparezcan problemas más importantes. Y este es nuestro objetivo, prevenir la aparición de enfermedades renales y cardiovasculares. Para realizar las pruebas de este estudio, se ha llevado a cabo una selección aleatoria de personas de entre 40 y 70 años que tienen factores de riesgo relacionados con la aparición de enfermedades cardiovasculares y renales. Algunos hábitos de vida poco saludables, como el sedentarismo, las dietas hipercalóricas que provocan el aumento del colesterol, el tabaco, la obesidad, el alcohol, la edad o patologías como la diabetes y la hipertensión, son factores de riesgo que facilitan la aparición de enfermedades relacionadas con el riñón o con el riego sanguíneo. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y de los vasos sanguíneos cuando circula por el cuerpo. Si la presión es demasiado alta, puede dañar las arterias del riñón y, con el tiempo, puede provocar que el riñón, poco a poco, deje de trabajar. La misión de los riñones es filtrar la sangre para eliminar las toxinas, el exceso de agua, sodio, potasio... Así que si los riñones se detienen, se produce una intoxicación generalizada que hace imprescindible la diálisis o el trasplante. Lo mismo sucede con la diabetes. Si la diabetes no está bien controlada, el riñón, lenta y disimuladamente, va dejando de funcionar sin que al principio nadie lo detecte. Por este motivo, un 10% de la población tiene enfermedad renal sin saberlo. Diagnosticarlo a tiempo es determinante para salvar el riñón antes de que sea demasiado tarde. Las arterias aportan sangre, oxígeno y substancias nutrientes al organismo desde el corazón, así que es muy importante que nada las obstruya. Con estos hábitos de vida tan poco saludables que antes comentábamos, el excedente de las partículas de grasa que circulan por la sangre se van depositando en las paredes internas de las arterias, creando una placa de grasa, llamada placa de ateroma, que disminuye el espacio por el que circula la sangre. Cuando esto sucede, la aportación de sangre no es la suficiente para satisfacer las necesidades de algunos tejidos y esta falta de sangre acaba provocando la lesión del tejido o a menudo su muerte. Si esta lesión se localiza en el corazón, se produce una angina de pecho o infarto de miocardio. Si se localiza en el cerebro, un ictus, lo que también conocemos como derrame cerebral. Y cuando afecta a las extremidades inferiores, una enfermedad arterial periférica, que puede llegar a provocar la amputación de estos miembros. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte e invalidez en los países desarrollados por encima incluso del cáncer. Solo en la provincia de Lleida, estas enfermedades son responsables del 30% de las defunciones. El gasto sanitario que suponen y el descenso de productividad laboral que provocan, le cuesta a la Unión Europea alrededor de 200 billones de euros al año. Y a pesar de que con la implantación en los hospitales del código ictus y del código infarto, cada día se salvan muchas vidas, la incidencia de estas enfermedades está lejos de disminuir, solamente un diagnóstico precoz puede reducir el número de futuros afectados. La ecografía es la herramienta que permite mirar las arterias y ver si hay grasa acumulada, placas de ateroma. Solo viendo las arterias carótida y femoral, podemos saber cómo están las de todo el cuerpo. Es una técnica que se utiliza en centros muy especializados. No supone ninguna intervención, no presenta contraindicaciones y, sobre todo, es indoloro. El bus de la salud acerca la tecnología a la población y hace posible que personas con riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular o renal sean diagnosticadas precozmente. El bus de la salud se detiene para que tú no te detengas. El bus de la salud se detiene para que tú no te detiene para que tú no te detiene para que tú no te detiene. Gracias.